Nos encontramos esta noche con un invitado muy especial. Tenemos en nuestra casa a El OS, un artista ecuatoriano muy talentoso y que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo te encuentras, El OS? Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás, Mildred? Muy bien. Encantada de tenerte aquí, ya que es un privilegio para nosotros contar aquí con tu presencia. Increíble. Gracias de nuevo. Me siento honrado de estar acá y que comience la fiesta. Carlos, bueno, he leído un poco de ti también y he escuchado tu música, pero vamos a dejar que seas tú mismo que nos cuentes cómo inicia El OS en la música. ¿Cómo comencé la música? Todo comenzó por consejos de mi madre. O sea, yo normalmente hacía la música como un hobby, como cualquier chico, pero digamos, mi madre tanto decirme, mijito, ¿por qué no se lanza la música? Tómalo más en serio. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? A veces se dicen que las madres son brujas y hay que coger los consejos en serio. Y decidí tomarlo en serio y arranqué. Arranqué, digamos, comencé grabando en un sótano y ahora grabo en los mejores estudios de grabación como en la Sony. Pero cuéntame, ¿cómo fue? O sea, ¿cuándo tú te diste cuenta del amor por la música? ¿Cuándo empezó ese feeling adentro de ti? Comenzó en high school. O sea, lo hacía por diversión, con amistades y después de tanto jugar y escribiendo canciones y tenía como un cuaderno lleno de rimas y de líricas y de poesía, hasta que comencé con uno de mis mejores amigos que se llama Gabriel Toscano, que es Tracks, comenzamos a hacer nuestras propias canciones y se escuchaba muy bien. Y la aceptación del público también era increíble. O sea, le gustaba a la gente. Y dije, ¿sabes qué? Creo que es hora de tomar esto un poquito más en serio. La música que tú cantas, el género, ¿qué género de música es? O sea, comencé con pop latino. Música más, perdón, o sea, pop. O sea, como es algo como pop es bien internacional, es un sonido que se agrada en todos lugares. Después comencé a estudiar el mercado latino y puse, lo analicé y vi a lo que la gente latina y a otras culturas, qué es lo que los mueve y es la música con muchos ritmos, con tambores, con maracas, que instrumentos. Y ahí fue cuando más me lancé al mercado mambo, o sea, el género mambo de música. Lo más movido. Lo más movido, para que comience la fiesta. Así fue. Entonces, por ahora estoy a, comencé con pop y ahora estoy en mambo. ¿Y qué tema tú estás promocionando actualmente? Ahorita estoy promocionando un tema, se llama Vamos para la fiesta. Es bien, un ritmo muy alegre, es mambo. También fue producido por los creativos, trabajamos juntos en este proyecto y ahorita los estamos moviendo en todos lados. El video hasta está increíble, deberían de verlo en YouTube. Vamos para la fiesta. ¿Y dónde podemos ver este video para que la gente pueda buscarlo por ahí desde ahora? O sea, puedes verlo, si vas a mis páginas también, Facebook, Twitter o Instagram, el OS. Pero más en YouTube. En YouTube está, pon el OS, el espacio O, espacio ESE. Vamos para la fiesta. Un videazo fue filmado en las costas de América del Sur. También fue auspiciado por Shumir y tenemos, nos acompañan tres modelos estupendas. Una modelo colombiana se llama Claudia Morales. La otra se llama Stis Karma, que es bien conocida en el medio de hip hop aquí en Nueva York. Y la otra se llama Carioca Molina, representando Bolivia. Guau, o sea, una mezcla ahí de países. Una mezcla ahí de todo, de países. Pero también más lo hice, lo filmé en las costas también de Ecuador para también identificar mi cultura y también de dónde soy. O sea, fue también, nos ayudó la producción audiovisual de Supernova, Digital Studios, que también son de Ecuador y también la marca, la marca de bebidas que es de Shumir, que también es de Ecuador. Qué bonito tener siempre las raíces, no olvidarlas, porque eso es bonito, porque estás en un país que no, no es, bueno, este país es el país de todos, pero cuando nosotros venimos y estamos en este país, pues a veces es bonito uno no olvidar nuestras raíces y proyectarnos de diferentes maneras y dar a conocer nuestro país. Exacto, fue, es el primer motivo que decidí mostrar a la gente, digamos, no solo, digamos, a mi público, sino también a disqueras, a DJs, gente del medio, porque gente me decía, no, ¿de dónde eres? Yo digo, oh, yo soy de Ecuador. Y me dicen que, no, tú tienes pinta de italiano, ¿qué Ecuador hablas? Entonces dije, no, yo soy de Ecuador. Entonces, como la gente normalmente más me conocía en el medio americano, como no sabía de dónde era, dije, ¿sabes qué? Voy a filmar mi próximo video en Ecuador, en mi casa, con productos ecuatorianos, para que la gente también pueda, pueda saber de los frutos que hay en Ecuador. Excelente. LOS, cuéntame, ¿hay alguna experiencia, una anécdota en tu vida que tú recuerdes como cantante? Sí, tengo algunas. Fue, ok, una de ellas fue cuando primero comencé, digamos, haciendo música, grabando mis canciones en un sótano, y ahora grabo casi todas mis canciones en la Sony. Fui un productor de la Sony, de Jive Records, se llama Larry Campbell. Yo me acuerdo que siempre iba donde él a enseñarle mis canciones, y creo que vio tanto mi energía positiva y mi motivación de salir adelante, que me dio la mano y dice, ¿sabes qué? Vamos a grabar tus canciones en un lugar más profesional. Y comencé a grabar en la Sony, en la quinta avenida, bien chévere. De ahí otro de eso fue, me acuerdo que yo hice unas canciones, unas cumbias, con un productor polaco que se llama Prince Polo, y estábamos en Brooklyn Ball, y era así un pocotón de gente gringa, blanquita, y dije, uy, esta gente, ¿cómo la voy a mover si no es latina? Y, pero, ¿no? Al fin del día, era un evento de reggae bien relajado, pero cuando entró mi música, comencé a cantar las cumbias, todos los blanquitos, polacos, gringos, rusos, italianos, comenzaron a bailar, así, en sí, en frente, me conmovió. No me imaginé que se iban a poner a bailar. Entonces, ese también fue otro, porque Brooklyn Ball es un lugar también bien conocido de Nueva York, donde se presenta gente bien reconocida. Excelente, realmente es, digo, un privilegio que tú has tenido, el tomar parte, cantar en la Sony, como tú dices, en proyectarte con ellos, estar de cerca con ellos como artista, pues, me imagino que uno de tus sueños ya casi está realizado. Yo te puedo decir algo, todos mis sueños ya se han hecho realidad, excepto uno, y es ya llegar a la fama. He logrado todo lo que he soñado, estar en televisión, radio, a periódicos, revistas, he conocido a muchas celebridades, están en una de las mejores partes del mundo. Sinceramente, casi todo lo he hecho, excepto la fama. Pero eso viene, eso viene, y bueno, te estás proyectando de una manera excelente que yo sé que tú lo vas a lograr, porque tú sabes algo muy importante, que es de admirar el trabajo que tú estás haciendo, un trabajo arduo, perseverante, y cuando uno persevera, uno alcanza. Exacto, exacto. Sabes que, normalmente, la gente dice, hay que esperar, digamos, hay que ser bien paciente en este medio. Es muy competitivo, y no te voy a decir que hay días como, puede ser como todos los días, que me siento, sabes que ya no quiero hacer esto más, ya no más, es tan difícil estoy, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Y, ay, quizás ya me voy a retirar, nunca va a salir nada. Pero siempre me pongo a pensar, si ya he hecho todo, todas estas cosas, todo lo que he invertido, es por alguna razón. Y si me sigue yendo bien, es porque Dios me ha dado un camino que tengo que seguir dando, y por eso sigo adelante y no paro. Aunque a veces sí me viene lo negativo, pero sí borro eso, me alejo de eso, y sigo con mi mente bien clara y positiva. Pues, así mismo es, seguir adelante, positiva, y siempre también teniendo en mente a Dios, que tú lo mencionaste muy bonito, porque tú sabes, el tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, pues eso hace que nosotros alcancemos lo que nosotros deseamos. Eloés, cuéntame proyectos, ¿qué proyectos hay contigo? Ok, digamos, ahorita tengo dos sencillos más, aparte de vamos para la fiesta, que próximamente, o sea, después voy a lanzar. Uno es otro mambo, se llama Ya no te quiero, también producido por los creativos, y tengo otra canción que es pop, producida por The Amazing SB. Entonces, estoy como planeando hacer uno de esos dos videos, pero no sé cuál. Uno porque es bien latino, el otro es pop, es bien movido también, pero no al estilo latino, es más como, me diría hacer algo más, tipo americano, tipo, ¿cómo te digo? Britney Spears, tipo así, o Backstreet Boys, es bien pop. Entonces, de ahí, de eso, son mis próximos dos sencillos, o sea, el de pop se llama Tentaciones, Tentaciones es el nombre de la próxima canción. Y, aparte de eso, mientras sigo haciendo mi promoción de Vamos para la fiesta, sigo visitando los medios aquí en Nueva York, también entrevista en radios en México, por medio de Skype, promociones en Puerto Rico, y estaba pensando hacer una gira a Colombia, a ver qué tal me va allá, o si no, a México, uno de los dos países. Por ahora, esos son los proyectos que tengo en la música, por ahora. Y cuéntame, he leído por ahí que vas a estar en unos premios, premios Unidad. Cuéntame un poquito de esa participación, ¿cómo tú llegas a esos premios ecuatorianos, que van a ser muy pronto aquí en la ciudad de Nueva York? ¿Sabes qué? Gracias a Dios, que se me tomó en cuenta. O sea, fue algo, yo ni sabía, no sabía nada, de qué eran los premios Unidad. Yo ni por aquí. Pero recibió una llamada, me dice, hola Carlos, te habla tal persona. Quiero informarte que estás nominado para Artista Revelación del Año, Mejor Canción Tropical y Mejor Video Tropical. Y yo me dije, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice, oh, nosotros somos los premios Unidad. Y estamos representando el talento que los ecuatorianos están poniendo y destacándose. Y te hemos tomado en cuenta como uno de los artistas aquí neoyorquinos que se está destacando más, o sea, en el círculo del entretenimiento. Y me siento muy honrado y va a ser este viernes. Ojalá que gane, con la ayuda de Dios. No, sí voy a ganar. Sí voy a ganar. Pero hay que ver, ¿no? Y estoy muy contento. Va a estar, quiero ver, va a ser en el Teatro Boulevard a las siete o a las ocho, por ahí. Y bien honrado. Me siento orgullosa de ser tomado en cuenta y especialmente mi talento es ser tomado en cuenta. Excelente, excelente, Carlos. Carlos, para contrataciones, ¿dónde nosotros podemos ir y poder localizarte? Puedes escribir por email a globaltracksmusic.gmail.com Globaltracks, tracks con tres X. O sea, el email, globaltracksmusic.gmail.com Ok, ¿hay algo más que tú quisieras mencionar? Yo podría decirles, oh, aparte de la música, eso es fuera, pero compartiendo un poco de lo mío. También soy director de fotografía y videos. O sea, si quieren un video que se los dirija, papito está aquí. O también fotografía, hago muchas sesiones de fotos con temas, no solo así como poses, sino hacer, claro, exacto, todas esas decoraciones, backgrounds, modelos, que hago cosas exóticas, bien chévere, o sea, algo que llame la atención, normalmente hago. También hago un poquito de modelaje, un poquito para, también ya que ahorita tengo la camiseta, es Iron Fist Clothing, ellos me auspician siempre. Es una marca de United Kingdom, pero también se la distribuye más por California. ¿Y qué más? Hoy también soy coordinador de eventos en el Trump Tower. Si quieren hacer un evento muy bonito, contáctenme a globaltracksmusic.com, ya saben. Excelente, Carlos, no solamente artista, cantante, muy versátil, hace muchas cosas. Y qué excelente, me alegro mucho que te has envuelto en varias cosas, pero como artista es bueno también conocer el área, todas las áreas donde tú te puedes mover, porque en tus videos tú necesitas modelos, en tus videos tú tienes que tener, digamos, decoraciones o algo, tú puedes dirigir y hacer cosas con tu video para que te quede más bonito, por supuesto. Exacto, exacto, es verdad. Si no te sale por un lado lo bueno, hay que buscarlo en el otro. Hay que ser versátil y moverse, porque si no te mueves tú, nadie te va a mover. Así es, hay que estar activo. ¿Algún mensaje que tú quieras enviar a la comunidad o a nuestros jóvenes? A los artistas que están recién empezando o artistas que ya han empezado, mi único consejo que les doy es, crean en ustedes. Crean en ustedes, tengan fe y sean positivos. Si sigues esas tres cosas, lograrás muchas cosas. Síguelas y, como digo, creen en ti, creen en Dios, ten fe y sean positivos. Aquí está. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta tarde en entrevista y te deseamos lo mejor de lo mejor y que vengan muchos éxitos con tu música y muchos éxitos con tu video. Para ustedes, Mildred Burgos y... LOS. Así... Ha ha! Ha ha! Gracias por ver el video.